hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de Walgreens les voy a estar compartiendo una oferta súper facilita con los cosméticos de covergirl utilizando solamente cupones digitales y bueno voy a estar aprovechando este part de gastas 25 dólares y nos van a estar dando 7 dólares en Walgreens cash reward en cosméticos ok también tengo este de papelito de gastas 25 me van a dar 7 dólares en Walgreens cash reward como saben estos dos se pueden combinar así que vamos a estar realizando la oferta ya que tenemos unos buenísimos cupones digitales si ustedes tienen buenos cupones para los cosméticos de l'oreal esa oferta también les queda con una buena de ganancia pero si no tienen cupones así como yo de cosméticos de l'oreal bueno por aquí les comparto otra idea de compra yo me voy a llevar esta esta es nueva está por 20.99 aquí en la tienda 20.99 para esta nosotros tenemos un cupón digital de 10 dólares y también está compras una y la otra te queda con el 50 por ciento de descuento tú puedes combinar esta oferta yo me voy a estar combinando la oferta con este este está por 11.49 lo vamos a estar pagando con el 50 por ciento de descuento para este tenemos un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de uno entonces miren por aquí les voy a compartir cómo sería la compra aquí están los dos y aquí está el producto vamos a estar utilizando cupón de 7 que va a ser en la compra de 25 y qué cupón vamos a estar utilizando que va a ser este cupón miren va a ser este cupón de 3 dólares de descuento en la compra de uno ahí está y el cupón de 10 dólares en la compra de este la crema ahí está entonces aquí vamos a pagar 20 99 11 49 que sería el que vamos a estar pagando al 50 por ciento de descuento va a ser la cantidad de 5 dólares con 74 centavos más 20.99 vas a estar pagando la cantidad de 26 dólares con 73 centavos aquí ya calificamos para los dos pers que tenemos entonces vamos a descontar 13 dólares en cupones vamos a terminar pagando 13 dólares con 73 centavos nos regresan 14 dólares en walgris cash reward nos van a regresar 14 aquí esta compra te queda esté completamente gratis más una ganancia de centavos ok es una ganancia de centavos que no está nada mal así que vamos a pagar esta compra y ahorita regresamos por otras ofertas facilísimas ok terminé de pagar la compra aquí les muestro el resultado final de la compra mira ahí está 20 99 el otro con el 50 por ciento 5 74 me tocó pagar 13 73 si ustedes tienen catalinas para no pagar mucho dinero de su bolsillo pueden utilizarla me dieron 14 dólares con 26 centavos así que la compra quedó completamente gratis que les voy a estar compartiendo qué sería en las barras de jabón de lo ley compras a la cantidad de tres y vas a estar recibiendo lo que es una catalina es de una catalina de 5 dólares ok de 5 dólares en la compra de tres más aparte tenemos este cuponazo de 5 dólares en la compra también de tres miren por aquí está este cupón califica para los oes hay también por si ustedes quieren aprovechar y están en 7 dólares miren aquí están estos o también pueden agarrar lo que son los oe en líquido aquí este les voy a sacar la matemática como nos quedaría con las barras de jabón ya que sabemos que todas nos encantan las barras de jabón y bueno si ustedes tienen este per de gastas 15 y nos van a dar 5 dólares en Walgreens cash reward te comparto como nos quedaría la compra no la voy a realizar solamente les voy a estar compartiendo ya que voy a estar aprovechando otras ofertas con este per entonces ahí vamos a pagar 21 dólares por los tres vamos a descontar el cupón de 5 dólares en la compra de 3 nos queda pagar 16 dólares recuerda que te van a dar 5 dólares tengo en una catalina 5 dólares más aparte 5 dólares que te van a estar regresando en 10 dólares 5 dólares en Walgreens cash reward así que te regresan 10 dólares en esta compra termina tu hermosa oferta por tan sólo 6 dólares que si lo divides entre las tres te viene quedando cada barra por tan sólo 2 dólares 2 dólares si es que tienes este per de 15 dólares en la compra de tres no la voy a realizar yo pero les estoy compartiendo por si ustedes quieren llevárselas a un excelente prensa revisen sus áreas de este donde está todo el medicamento por aquí tienen el 90 por ciento de descuento miren por ejemplo estas están a un dólar y 99 centavos precios regulares de 19 noventa y nueve 19 noventa y nueve me voy a llevar uno este 19 noventa y nueve también estaban algunos parches miren a 19 noventa y nueve aquí ya se terminaron se los llevaron todos y por aquí también había había les dejo saber que había porque miren ya se terminaron también éstas de alev éstas están a 95 centavos 90 estaban a 95 centavos y también aquí están otros miren estos nunca estos medicamentos yo nunca los he comprado realmente nunca he comprado esto y están a un dólar y 49 centavos precios regulares de 14 99 pero antes de llevarse esos medicamentos revisen la fecha de caducidad miren estos vencen hasta 2025 nunca he comprado este medicamento no sé para qué es también están estos por 43 centavos están estos otros por tan sólo 55 centavos y miren por aquí tenían otras de la marca de walrus a tan solo 80 centavos revisen sus tiendas por favor revisen las miren por aquí también les comparto que me dejó saber la cajera que de este lado también tenían liquidaciones donde donde me dejó saber dice de este lado hay liquidaciones más es de este lado miren de este lado tiene liquidación en lo que es donde está el área de donde están como los medicamentos de los hongos y todo eso miren estas yo las compro a precio casi regular porque mi papá las utiliza entonces a estas están en liquidación a 4 99 y compras dos y vas a recibir una catalina de 5 dólares recuerden que estas compras las podemos pagar con puntos si ustedes ya tienen puntos pueden pagar con puntos y van a recibir su catalina aquí yo me voy a estar llevando estos me voy a llevar 2 voy a pagar 49 98 me regresan 5 dólares pago 498 o pues me quedan a dos y algo no me quedan gratis me quedan a dos y algo pero pues precio regular que tiene este es de cómo se llama de de 9 79 miren también esta oferta está buena estos están a 4 99 compras dos y te vas a recibir tu catalina de 5 dólares miren nos queda a 4 98 por lados por dos que nos quedarían muy precios también me voy a llevar esos pero yo me los voy a estar llevando me los voy a llevar miren en estos me los voy a llevar en este así que me voy a llevar todos en spray así que voy a pagar la cantidad también de 9 dólares y centavitos así que vámonos a llevarnos de una vez y recuerden que las liquidaciones pues van a depender de tienda a tienda eso sí recuerden eso miren por ejemplo aquí están estos otros y por aquí hay más dice la cajera que están poniendo mucha liquidación y que revisemos miren por ejemplo estos estos medicamentos miren estos están al 50% 7.99 creo que hay un cupón de 2 dólares ahí está también ese y este sí es un cupón de 2 dólares miren chicas y este cupón vence 2026 miren así que nos quedarían por tan solo quedarían en 579 en 579 que si nos llevamos dos y nos regresan una catalina wow que está bien pero no no los me lo voy a llevar esto si no no me los voy a llevar solamente me voy a llevar aquellos y listo así que vamos a les comparto que tengan cuidado con esta compra porque no está imprimiendo lo que es la catalina no está imprimiendo la catalina por aquí les muestro el resultado final ahí están los dos aquí compré lo que es este parche de 1 99 utilicé una catalina manufacturera ante la semana pasada así que no me estuvieron dando ni puntos ni la catalina aquí le dejé saber al cajero y ya llamó le llamó al manager y el manejo fue a revisar de esa compra y aquí está marcada así que me estuvieron dando mis 5 dólares en walcres cash reward sin ningún problema así que aquí estuve realizando la oferta de los usen ahí están 9 98 pagué 9 9 9 98 redimí 10 dólares en walcres cash reward así que pagué solamente 98 centavitos de mi bolsillo pero aquí en esta compra si me imprimió la catalina miren de 5 dólares es un store coupon lo pagué individual lo pagué separado este en esta compra porque yo quería utilizar puntos no quería pagar mucho dinero de mi bolsillo así que esos puntos que estuve aprovechando en los cosméticos de coverwall quería aprovecharlos aquí en esta segunda segundas transacciones así que yo las dejo que tengan un hermoso